Ahora voy a empezar a desconectar enchufes, más un tornillo que está aquí en esta parte Aquí hay un tornillo Este video pues lo voy a tener que hacer en partes, ya que no se puede subir un video en su totalidad porque es muy difícil Ahora voy a empezar a desconectar, empezaré por este conector Ahora este que es el de las bocinas Utilizando un desarmadorcito plano y empujando hacia atrás, aquí por los lados Nunca hay que jalar de los cables porque se pueden romper Si utilizamos dos desarmadorcitos es mejor Uno en cada lado y empujar hacia atrás el conector Aquí ya tenemos desconectado el cable de las bocinas Va a ser necesario Para poder quitar la tarjeta madre de la laptop Hay que quitar esta bocinita Y tiene uno, dos, tres tornillos Todo este trabajo se tiene que hacer para darle mantenimiento Al enfriador, agregar pasta térmica O reemplazar batería de memoria O reemplazar Reemplazar el cable de la corriente O también Todo este trabajo se tiene que hacer para cambiar los conectores del USB Que son estos, que están aquí Esta es la tarjeta de los USB Es mucho trabajo Mucho trabajo y muy peligroso Cualquier parte que se rompa Ya se daño todo Todo lo que es la tarjeta madre Ahora vamos a desconectar El cable Del ventilador No se si se miran Del enfriador Es este Utilizando dos desarmadorcitos Y empujando hacia atrás Con cuidado Para no romper los cables Ahora vamos a desconectar el cable Que va A la pantalla Que esta aquí Jalando Aquí tienen algo para jalar Hacia arriba Ahora Hay que desconectar La tarjeta De los USB Levantando El seguro Hacia arriba Jalando Hacia atrás De este plástico azul Bueno A este punto Ya puedo aquí Levantar la tarjeta La tarjeta madre Y hay que desconectar El cable Que es El de la corriente El del conector Con mucho cuidado Sin jalar De los cables Y aquí tenemos ya Lo que es la tarjeta Madre quitada Ahora vamos al proceso De Si tuviéramos Que reemplazar La tarjeta Del USB Todo este proceso Se tendría que hacer Desarmar todo Desarmar completamente La computadora Para poder Cambiar la tarjeta Del USB En este caso Está bien Solamente Les muestro Todo el trabajo Que se debe de hacer Ya sea para cambiar Esta Tarjeta Del USB O para Reemplazar El Conector De la corriente O para darle Mantenimiento Al ventilador Todo este trabajo Se debe de hacer Ahora voy a quitar Lo que es el conector Son dos tornillos Son dos tornillos Y aquí tenemos El conector De la corriente El cual debemos De proteger De no Cuando está cargando La batería Lo mejor es No mover la computadora Porque se daña Internamente Después ya no carga Todo este trabajo Se tiene que hacer De desarmar Ya sea para Reemplazar El El cordón De Corriente Para reemplazar El USB Board La tarjeta De los USB Para Darle mantenimiento Al enfriador Yo en este caso Yo los limpio Por fuera Sin desarmarlo Y está bastante Limpiecito Me da resultado El sistema Que yo uso Me lo critican Pero no importa El sistema Que yo uso Es bien efectivo Para la limpieza Ok Bueno pues Esto es todo Lo que se tiene Que hacer Para Llegar hasta Donde está El conector El USB Ahorita lo que Voy a hacer Es a A quitar esto Para ponerle A aprovechar Y a ponerle Pasta térmica A este Enfriador Hay 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 Hay